No voy a llegar al punto si no vas a estar ahí No sería un lugar feliz Mami, todos los días te extraño cuando es que pensas venir Si quieres voy por ti A mí no me importa ese porque sé que sé mejor Eso lo sabe hasta tu modo Siguen llegando los cerros pero no llegas, voy Y el frío se siente cabrón Sé que te gusta ver que por ti viene a lo que Me pide fumar y le convido de mi toque La quiero tener pero espero que suque Sigo estando fino porque no pierdo mi enfoque Mato por ti como yonki por chita Ya sabes, tiene claro que estoy al duro de aquí Se le ven los pescados que quiere cumplir Se le ven todas las cosas que quiere exigir Otros están deseándome Pero no me gustan como te Ni se miran como te Ni sé qué pasaría si usted va con él Creo que me muero de estrés Y muere él también Y él me dice que vaya tranquilo en exceso Le digo tranquila que los míos saben de eso Oro por lo tuyo, por nunca caer preso Entramos donde queremos y siempre salimos ileso Wow, tu beso está más caro que mi voz Pero yo estoy bendecido con las dos Y que si ella me lo pide nos vamos de aquí hoy No nos vuelven a mirar Y está solo su tonto Y que me pone más loco Siempre venido rodeado pa' fotos Aunque ella no muestra el roto Bledeas Bledeas Lofar Lo multito farta City A ver cosas de mí Mi voz sona en el mar Somos el mar Somos el mar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!